Desde luego el saludo para toda la banda ahí en la afición, en este show de la banda Muchas gracias mi querido Héctor y desde luego a todos los amigos allá que están al frente del programa Yo ya extrañando México, la neta, ¿para qué les miento? Ya después de este tiempo pues ya con el deseo de comer algo como lo hacemos allá en México Pero algo, ojo, como debe de ser Y miren nomás lo que me encontré aquí en el centro de Frankfurt junto a una de las estaciones del metro Vengan a ver esta joya, no, 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 no se la pueden perder Pero ojo niños, a comer chido, comer bien Miren las frutas, uy están a todo dar Pásale, pásale, pásale Miren nomás, ahí está Perfecto, aló Miren nomás las fresas, ahí está El cóctel de frutas acá de este lado, ¿qué tal? ¿Cómo están señores? Aló, frauen Ya Miren nomás la piña Ahí está, digo ya vieron los precios, para que no se anden con cosas Pero miren, ven Ya Miren, vengan a ver, vengan a ver aquí Y además, lo más chido es que se vende igualito que en México Igualito, igual que en México Mis amigos, que por cierto son italianos, mis amigos venden la fruta igualito que en México ¿Cómo se ofrece a los clientes? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se ofrece la fruta? Buena ¿Y cómo se grita? ¿Cómo se dice? Bittiche Gute Kundschaft Die Ware wird es probieren Die Ware probieren 3 kilos, 5 euros 2 kilos, 2 euros 2 kilos, 2 euros 2 kilos, 2 euros De la uva De la uva De la uva De la uva Esta es Clementina De la uva Clementina Esta es mandarina No, en México En México En la Italia se dirá Oh, mandarina Pero no, estaré mandarina P coach Está la UCI Pode estar, Clementina mandarina estar mandarina. Ok, diferente. Ok, perfecto. Gracias tanto. Allí está la banda. Zucre suce. Clementina, 2 kilos, 2 euros. Drauben, 2 kilos, 2 euros. Und Erdbeeren, 1 euro. Deutsche Erdbeeren, 1 euro. Deutsche Erdbeeren, Aroma. Drauben, 2 kilos, 2 euros. Perfecto. Zucre suce. Bankershen. Ahí está la banda, como igualito. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Sí, sí se extraña un poquito, pero bueno, acérquense para platicarles un poquito, mi querido Héctor, de lo que ha sido esta Copa del Mundo. Ya el próximo domingo es la gran final, en donde se van a estar enfrentando Japón y Estados Unidos aquí, aquí en Frankfurt, y para jugarse esta gran final. Por el tercer lugar es mañana. Pásele, amigo, no hay problema. Pásele, gracias, carnal. Por el tercer lugar va a ser precisamente mañana en Sinsheim, donde se van a enfrentar Suecia en contra de Francia. Fíjate que uno de los detalles importantes, los equipos que han sido la decepción de este certamen, fueron tanto Alemania, que la verdad es que no llegó fuerte, como Brasil, que se vio muy sobrado en aquel partido frente a los Estados Unidos, y que lo perdió en el último minuto prácticamente con el empate a dos, después los tiempos extra y en los tiros libres penales. El equipo que está siendo el consentido de los aficionados alemanes, después de que su selección ha quedado fuera, por supuesto, es la de los Estados Unidos. La están apoyando bastante. Va a haber una muy buena entrada mañana, el domingo, perdón, en el estadio de Frankfurt, en la arena de Frankfurt. Se ha vivido con todo este mundial, mi querido Héctor. La verdad es que estoy impresionado y con una gran alegría de que se vive igualito, igualito que un mundial varonil. Tú sabes que llevo ya cinco copas del mundo varoniles cubiertas. Bueno, esta es la primera femenil, pero yo la cuento como igualito. Se ha jugado igual, se ha gozado igual por parte del público y sobre todo me quedo con el espíritu que le ponen las chavas. La verdad que se agradece la forma en que juegan, igual que como jugamos nosotros en el barrio cuando ponemos dos piedras en la calle. Así que Héctor, ahí te encargo. Yo la próxima semana ya estoy de regreso. Si me das chance, mi querido Héctor, de volverme a sentar ahí, si le gaspi lo permite en su programa, desde luego. Le mando un saludo a toda la banda. Como siempre, no dejen de escribirme en el Twitter. Armando Duarte, Agustín Carreño, nuestros productores. Pongan mi Twitter, no sean gachos. Y bueno, pues hasta aquí este reporte, esta plática, todo en orden. Nos preparamos para el último fin de semana de la Copa del Mundo Femenil. Sí, porque yo, yo, yo lo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias a todos y por allá nos vemos la próxima semana. Pásele, señora, no hay bronca. Usted, pásele. Así es aquí en el show de la banda, también la banda alemana, desde luego que ya tenemos bastantes amigos de la banda aquí en Alemania que se han apuntado al club. Muy pendientes, Héctor y toda la banda, alrinconderrufo.com, el sitio web que está por aparecer en unos días. Vamos a tener escenas exclusivas de lo vivido aquí en Alemania, eh. Ojo con esto. Así que bueno, en eso estamos, en eso estamos. Nosotros regresamos. Yo voy a quedar aquí con mis amigos a echarme unas frutitas. Una, una... Bona. 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 Una, Bona. ¿Cómo? ¿Clementina? Clementina. Una Clementina, me la voy a echar. Una Clementina Bona. Una Clementina Bona. Así que, ya, es lo más fácil para no extrañar. Mira, igualito. Zwei. Zwei kilos euro. Zwei kilos euro. Zwei kilos euro. Zwei, ya. Ya, ya. ¿Qué tal? Ya está, le hacemos a los negocios. Ahí nos vemos, carnalito. Zwei kilos euro. Zwei kilos euro. Clementina, zwei kilos euro. Zwei.